Yo espero una ganadería promisoria para el 2021, los indicadores son buenos, el mercado externo es un mercado demandado y desde el punto de vista del instituto siempre tenemos un lema que hay que agrandar la torta y eso va a ser la propuesta para este año, agrandar la torta no significa solamente vender más tonelaje, sino también venderlo con lo que respecta a los mercados externos al mayor precio posible, por supuesto manteniendo el abastecimiento del mercado local y con las acciones de promoción tanto dentro del país como fuera del país siriaco. Respecto a los mercados externos, el mayor mercado en este momento como ustedes bien saben es China, China es una aspiradora, tenemos el cisne negro del COVID y que China se ha puesto bastante exigente y sin muchos fundamentos técnicos en el erisopado de las cajas y determinar si hay ahí COVID, ahí ha habido una acción en conjunto con el Senasa que se ha puesto muy firme al respecto para demostrar que el producto de la Argentina sale de forma inocua y que aparte científicamente una cosa es que haya restos del virus en alguna caja que llegó a un puerto chino, ya fue nacionalizada China, fue después despachado un municipio en China y ahí es donde se detecta ese resto. Entonces la responsabilidad de la Argentina no existe, pero eso muchas veces en las negociaciones internacionales que intervienen otros factores que no son siempre objetivos, es lo que nosotros estamos haciendo valer y en este momento frente a otros competidores estamos despertando creo yo mayor confianza. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco la televisión pública china, la CCTV, a través de su agencia estatal de noticias que se llama Xinhua, produjo un reportaje en el puerto de Shanghai y demostrando cómo eran todas las pruebas y demostrando que el producto que estaban tratando era inocuo. ¿Esta intervención de precios suesto, usted cree que va a salpicar en el productor o lo va a absorber el frigorífico de alguna manera? No entiendo hasta ahora que es una negociación entre la industria frigorífica y el Estado Nacional. Aparte una cuestión, el productor, y yo represento la producción dentro del IPSBA, no fija precios. El precio lo fija el mercado. ¿Preocupa el movimiento vegano por un lado y el consumo de carnes alternativas por el otro? Sí, Horacio, es motivo de preocupación y, gracias por la pregunta, es precisamente donde vamos a apalancar parte de nuestra promoción interna. Es decir, respecto a los veganos, yo ya he hecho declaraciones, y los seres humanos no es que somos carnívoros contra vegetarianos. Los seres humanos nosotros comemos de todo, somos omnívoros. Comemos carne y vegetales, y lo que nosotros propongamos son dietas sanas donde intervengan todos los componentes y aportantes de nutrientes. Y en ese sentido, es que nosotros, lo que sí nos toleramos como una sociedad organizada, es que se nos quiere imponer algo. Imponer unos modos de vida, un modo de alimentarse en este caso, en una forma a veces agresiva. Y aparte atacando un producto de alta calidad como es la carne, incluso por su valor nutritivo. Tan es así que estamos apalancando nuestra defensa del producto, precisamente en datos producidos en nuestro país, como en el exterior, acerca de las bondades como alimento de la carne. Tenemos un estudio muy importante hecho con el médico del hospital de niños, del Garhan, donde se demuestra la importancia de que las madres consuman carne por aporte B12, vitamina B12, para sus hijos. Eso está demostrado y ahí se habla del programa de mil días de buena alimentación. Es decir, estamos defendiendo el producto por sus virtudes. Eso también se aplica a las carnes sintéticas de alguna forma. Que precisamente, de alguna manera, me niego a llamar las carnes, sino son productos alimenticios. Que se amparan bajo un producto de reconocida calidad que es la carne, para defenderse. Que se defiendan por sus propios méritos y sus propias virtudes. Pero yo personalmente, eso lo llamo productos, e incluso la definición, hasta donde yo recuerdo, de carne dentro del Códex Alimentario Internacional, es que es un producto derivado de animales. ¿Cómo se van a avanzar para las promociones de la carne, digo? No, por empezar, es decir, acá no hay una dicotomía mercado interno o mercado externo. Incluso, para mí, en forma conceptual. Al contrario, son absolutamente complementarios. Es decir, yo hablé de agrandar la torta. Cuanto más se exporte, quedan también más cortes que consumimos dentro del país, que son los que no se exportan. Y eso, indudablemente, llega al mejor abasto a nuestra población. En cuanto a promoción externa, en este momento hay que abusar el ingenio, porque, por la cuestión del COVID, ya las grandes ferias internacionales, etc., de alguna forma han desaparecido del calendario. Por lo menos durante lo que fue el año pasado. Y estimamos que el primer semestre de este año no va a ser muy distinto. Entonces, ahí la importancia, que ya lo teníamos antes, pero ahora vamos a insistir en ello y enfatizar, es mantener la presencia a través de redes sociales, a través de influencers, pero con mensajes dirigidos al mercado específico. Ingeniero, hablando de promoción interna, una herramienta muy importante que tiene el IPCBA en cuanto a promoción son los seminarios y jornadas que se desarrollan cada año. ¿Para qué fecha se piensa realizar? ¿Y cómo va a ser, si presencial o vía virtual, como se realizó a lo largo del año 2020? Bueno, tenemos una planificada para el 24 de febrero y ya hay otra también en la Gatera para marzo. La de febrero va a ser en el norte de Santa Fe y la de marzo en Guaminí, en la zona de Guaminí. Por el momento van a ser virtuales, porque así lo marca la realidad, desgraciadamente. La virtualidad tiene sus ventajas, pero yo todavía creo en la presencia. ¿Y cuál es el mensaje que el Instituto deja para el productor agropecuario, especialmente, obvio, el ganadero? Bueno, es decir, tenemos que ser conscientes de lo que estamos produciendo. Estamos produciendo un producto emblemático, de altísima calidad, valorado en el mundo y demandado en el mundo. Es decir, eso habla de un futuro promisorio. Pero a Dios hay que ayudarlo. Ese futuro promisorio se está dando en un mundo complicado donde hay que pelearlo. Estamos cansados de hablar en distintos mercados. Uy, carne argentina es como, sin hacer propaganda, las marcas alemanas de auto. Pero hay que ver, y ahora voy a ir un poco, algo más, circunscrito. La promoción ya no puede ser en lo telúrico, de la pampa, esos lindos videos que nos gustan a todos, el gaucho haciendo el asado, que también lo disfrutamos cuando estamos ahí. Pero, ahora es un consumidor a 10, 12 mil, 13 mil kilómetros, urbano, que lo que quiere es saber de dónde vienen sus alimentos. Entonces hay que dar información de dónde vienen, quién los produce, cómo se producen, dándole las salvaguardas de inocuidad y también asegurando abastecimiento. Si bien la carne argentina tiene esa fama, también en algún momento hemos fallado a nuestros compradores al no honrar contratos contraídos.